Bueno, ahora sí, me encanta que estén acá. Voy a hablarles de este tema tan importante en la industria de las redes de mercadeo y es el tema de cómo hago para que entren líderes importantes en mi equipo, cómo hago para que esto sea una realidad, porque hay personas que duran toda la vida intentando que lleguen esos líderes importantes a su negocio y se quedan esperando. Es como un unicornio, la verdad. Es algo que no es tan fácil que pase cuando tú entiendes realmente que el mejor líder eres tú. El mejor líder, primeramente, tenemos que nosotros tener claro que el que el mejor líder de nuestro equipo somos nosotros mismos. A veces nosotros queremos empezar la industria de las redes de mercadeo, entrar al negocio y conseguir excelentes líderes. O sea, que lleguen esos titanes a nuestro equipo y como no llegan, la gente dice, no, es que Andrés tuvo suerte, es que X persona tuvo suerte. Y no, la verdad, lo que nosotros tenemos que hacer. Es empezar a tener algo muy claro y es que nosotros somos el mejor líder de nuestra organización. Nosotros. Y les voy a compartir aquí unas diapositivas. Déjenme un segundito para poder explicar esto también de una manera un poco más que se les quede para compartirles aquí unas diapositivas. Déjenme un segundito y esto va a hacer que ustedes tengan como unos pasos básicos. Unos puntos básicos para que su negocio sea exitoso. Listo. Y aquí ya les voy a compartir la pantalla. Espero que la puedan. La puedan ver un segundito aquí voy a compartir pantalla. ¿Dónde está? Perdón. No me dejo. Déjenme un segundito. ¿Por qué no me está dejando acá? Ok. Voy a checar esto. Un segundito ahora que no me deja esto. Ver ahora aquí la esta, las diapositivas. Rayos. Rayos, rayos. Déjenme un segundito. Me tocará buscarlo por otro lado para poderles a ustedes compartir exactamente. Ya, ahora sí. Ya, ahora sí. Ahora sí. Lo voy a pasar acá por ahí. Tengo muchas cosas en este computador abiertas y a veces no me deja compartir. Listo. Ahora sí. Ahora sí. Voy a compartirles acá. Listo. Listo. Bueno. Yo les voy a dar aquí estos seis puntos básicos para lograr tener éxito o lograr tus objetivos en la industria de las redes de mercado. Estos seis puntos básicos que son maravillosos y quiero que los tengan mucho en cuenta. Recuerden esto siempre. Ustedes son los mejores líderes de su equipo. Cada uno. Cada uno es el mejor líder. Y tiene que tener claro estos puntos. El primero es establece metas claras y realistas. Importantísimo establecer metas claras y realistas en los negocios de redes de mercadeo. ¿A qué me refiero con esto? Pues que tú tienes que pensar que vas a llegar a hacer grandes cosas. No vienes a probar. Mucha gente dice, no, yo voy a intentar. Yo voy a intentar. ¿Sí? Yo voy a intentar hacerlo. Yo voy a intentar tener resultados. Me dice Conecto Noris, que estuvo en vivo donde di parte de esta capacitación. Y qué chévere que esté acá. Porque pues va a seguir estructurando pues todo su conocimiento. Bienvenida, Noris. Y uno tiene que establecer metas claras. O sea, yo no puedo venir a la industria a decir voy a intentarlo. Porque hay gente que se la pasa intentando, 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 intentando. Aquí hay algo importante y es que siempre la mente te va a querer traicionar de alguna manera. ¿A qué me refiero con traicionar de alguna manera? La mente te va a querer traicionar en el sentido que te va a decir tú no lo puedes lograr. Te va a decir no, 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 tú no, tú no puedes, tú no, no tienes, tú ya has fracasado. Tú ya estuviste en otra compañía, tú allá no tuviste los resultados. La gente se va a encargar de recordártelo muchas veces. La gente se va a encargar de decirte cómo no lo vas a lograr porque tú ya estuviste en otra. Y la gente te va a decir no, no, tú no lo vas a lograr, tú no, usted ya perdió el año. Yo me acuerdo que cuando yo arranqué en la industria, yo arranqué en una compañía de servicios. En esa compañía de servicios yo alcancé un rango importante relativamente, pero yo era pin y no tenía pan. En esa primera compañía, pero yo tenía unas ganas de devorarme el mundo impresionantes porque yo tenía hambre, literalmente tenía hambre. Y yo y yo sentí que para mí esto era algo sencillo de hacer. ¿Por qué digo sencillo de hacer? Porque yo era tan novato, tan novato que yo no tenía vicios de ninguna índole. Yo solamente pensaba que lo podía hacer. Solamente vivía de sueños y con hambre. Soñaba y tenía hambre. Entonces yo definitivamente vi el potencial, pero también fue aterrizado. Miren esto. Yo sabía que yo me tenía tanta confianza sin haber ganado porque hasta ahora estaba empezando. Porque yo entendí la industria, me la empecé a borrar. Porque creo que hay momentos en los cuales a los que hacemos esto en serio, sentimos que nacimos para esto. Pónganme siete en el chat los que sienten que oiga, yo nací parles de mercadeo. Pónganme siete si alguno de ustedes ha sentido esa sensación. Yo lo sentí en algún momento cuando yo entendí la industria. Yo sentí eso. Yo dije yo nací para esto. Yo nací para hacer esto. O sea, porque porque sí, entonces yo empecé a hacerlo con toda y empecé a crecer en esta compañía que les digo. Y llegué a un punto importante, pero no se ganaba dinero y y eso a mí me me dijo bueno, pero yo hago esto, lo otro. Yo estoy creciendo, pero yo veo que el servicio aquí en Colombia, esa compañía no va para ningún lado porque era un servicio y no iba para ningún lado. O sea, no teníamos cómo competirle a las grandes superficies ya establecidas de servicios. No teníamos cómo competirle. Entonces yo dije bueno, yo quiero tener éxito. Y no solamente tener un pin sin éxito, yo quiero tener éxito. Entonces yo me fui y cuando me fui me acuerdo que una persona me dijo Andrés, tú vas a fracasar porque tú te está yendo y te vas a ir a untar cremitas producticos. Porque yo me fui a una compañía de productos, no de servicios. Entonces tú te vas a ir a untar cremitas, ahí eso y no productos. No, no, no te va eso. Eso es horrible. Eso es de todo. Yo ok, pues yo la rompí. Es un equipo gigantesco de cientos de miles de personas y están automático y vivo. O sea, tengo un gran residual de eso que vivo. Y allí. Y allí. Hice algunas cosas porque todo está en un aprendizaje y estoy acá porque me enamoré del concepto, porque cuando tú aprendes, tú evolucionas. Pero hay gente que pasa sin tener ni pena ni gloria. Pena ni gloria. Tengan en cuenta esto. A ver, yo hice un negocio que se hizo tan bien hecho que sirve hasta para heredarlo a mis futuras generaciones. Hasta aquí estamos claros. Se hizo un negocio que se hereda. ¿Por qué? Porque se construyó. Se tuvieron metas claras, realistas durante años. ¿Listo? Cuando empiezo en este negocio, yo me di cuenta que había, yo tenía unas motivaciones para venirme acá importantes. Y era ganar dinero, pero no solo yo, sino que las historias que de éxito se contaran no eran solo las mías, sino las de mi equipo. Entonces, por eso estoy acá. Para que no solamente se cuente una historia de éxito, sino que se cuente muchas historias de éxito. Muchas. 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 Entonces, ahorita vamos a tener, veo que alguien se conectó, que me gustaría que dieran unas palabras ahorita. Importante para que ustedes vean que se puede tener éxito. Lo que sí quiero decirles a ustedes es que la mente y mucha gente te va a decir que no lo vas a poder lograr. La mente te lo va a decir. Entonces tú no vengas a probar. No vengas con el síndrome que mucha gente a veces dice en su medio cría. Ay, no, Andrés se fue y ahora Andrés está en otra. Ellos no saben mis negocios, por ejemplo. Y a veces no critica. Uno no sabe si yo vivo en esta industria o no. Sí. Y la gente critica. Yo vivo al 100% de esta industria. Yo soy un hombre feliz, apasionado y le doy gracias a Dios porque vivo al 100% de esta industria. Al 100%. Es una bendición. Y por qué vivo al 100% de esta industria? Porque nadie me dijo que no se podía. Pero hay mucha gente que yo voy a capacitaciones y escucho que solamente el 5, el 1, el 0 puntos. No, en serio. Cosas así. Solamente. O sea, yo soy una para esa porque tuve éxito en las redes de mercadeo. Casi que hay gurús que te dicen eso. Es mentira. Todo lo que usted se crea en su mente y en su corazón va a ser tu realidad. Créame. No hay nada más. O sea, si tú crees que vas a ser exitoso en la industria, vas a ser exitoso en la industria, pero no solamente basta con creerlo. Ahora pasa ya establecer metas claras y realistas. Entonces yo digo, listo. Yo entré a Apelego, entré a esta compañía. ¿Qué voy a hacer? Yo voy a alcanzar tal rango. Yo me quiero ganar tanto. ¿Qué hice yo? Cuando yo entré, yo dije, yo la primera semana cobro. Esa fue mi meta. Yo la primera semana cobro. Esa fue mi meta en Apelego. La primera semana cobro. ¿Por qué? Porque entendí el plan, porque entendí que era un plan monstruoso, que se ganaba hasta por respirar. Y dije, yo gano. De ahí en adelante, nunca he dejado de ganar en una semana. Nunca, jamás, toda la semana se gana. Y van creciendo. Los negocios de las redes de mercado, quiero que ustedes entiendan que tienen sus picos, su altas y bajas. Normal, tienes una ola alta, tú entra mucha gente, normal, y tienes que mantenerte en tu liderazgo para que siga. Nunca va a ir, tiene unos picos, normal, como todo en la vida, pero va a ir encreciendo. Va a ir encreciendo, es normal. No se frustren. Hay gente que no aguanta el voltaje. Hay gente que tiene un poquito de éxito, un poquito, pero cuando se da cuenta que eso tiene una corrección, como que no lo aguanta y dice, ah, fracasé, o bota la toalla, o se empieza a sentir frustrado porque ganó bien en unos días y otros no. Es un proceso normal que tenemos que vivir todos. Eso es normal. Cuando tú vives al 100% de la industria y no eres un impostor, tú entiendes que esto es así. Esto es así. ¿Y por qué un impostor, un impostor, una persona que se cree exitosa sin tener éxito? Solamente porque ganó un par de comisiones y se cree el gurú. No, una persona exitosa es una persona que tenga consistencia, independientemente que le digan que va a fracasar. Independientemente que le digan que usted no puede. Independientemente que le digan que lo señalen y que digan que usted no va a ser exitoso, que usted ya la embarró, que usted ya ha perdido su cuarto de hora, que usted no sirve para esto. Independientemente quién le dice a uno que no, desde que uno esté respirando, uno lo puede lograr. Que si hay ciertas cosas que te ayudan, claro, ya obviamente establecerse, intentar mantener la credibilidad a la gente. Si la gente pierde credibilidad en ti en algún momento, no importa. O sea, ya no te eches a llorar por eso porque puede pasar cuando hemos hecho varios. Pero lo importante es que tú no pierdas la credibilidad en ti mismo. ¿Sí? Y mira, el negocio se acaba cuando una persona deja de creer en sí misma. En ese momento se acaba el negocio. No importa que Noris, que Juan, que Jaime, que... No, los que están aquí, no importa que cualquiera de ustedes en este momento de pronto llegue la duda y será que yo sí voy a poder. Desde que tú tengas esperanza, desde que tú tengas creencia que lo puedes lograr, va a llegar un momento. Y te van a contar historias impresionantes, impresionantes. Aquí quiero que ustedes tengan en cuenta algo. Y es que, y vuelvo y se los digo, el mejor líder de su organización es usted mismo. Es el mejor líder. Porque nosotros a veces perdemos mucho tiempo buscando la piedra filosofal. Buscando por debajo de las piedras ese líder que es el superlíder que va a llegar a nuestro equipo. Que, buenísimo que eso pase, pero la verdad, ese líder es tú. Y el mejor líder es el que tú vas a ir formando y el que tú vas a ir duplicando. Ese es el mejor líder. Te va a llegar... Ustedes no han escuchado que los grandes líderes de la industria era de pronto el celador. Era de pronto el de la droguería. Era de pronto el de la zapatería. Era de pronto el del supermercado. Era... No sé. Y si usted escuche historias de éxito de redes de mercadeo. Cuando tú tienes la madurez en esta industria, tú puedes escuchar historias de éxito de otras compañías sin desenfocarte. Créanme. Y entonces tú miras cómo éste lo logró y tú escuchas. No, yo era un celador, no, yo era esto, no, yo era ama de casa, no, yo era tal, yo, sí. Y alguien de mi vecina me contó y ahora soy triple diamante, ahora soy la piedra, el unicornio más grande de la compañía, en serio. Y eso es buenísima esas historias. Porque a veces nos dicen, yo quiero buscar al superlíder, el superlíder ya está ganando. El superlíder es una persona enfocada. Hay muchos superlíderes que tú vas a encontrar en la medida que tú le hables a esa persona que tú crees que de pronto no. Háblale a todo el mundo. Y aquí es donde yo les digo que yo voy buscándonos todos los días. Y la gente dice, pero cómo Andrés va buscándonos, cómo así, sí. Yo no conozco, solamente sé que alguien es mentiroso cuando así sea el super, 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 hiper, mega líder que dice es que a mí nunca me dicen que no. Eso ya es mentira. Eso ya es mentira. Eso ya es mentira porque hay gente hasta en tu familia que te ve que tú ya vives bien, que te veían que tú vivías en una choza, por decirlo, y ahora vives bien. Que todavía te dicen que no. Sí, es normal. Ya hay gente en tu negocio que te va a decir que no. Muchas veces. Entonces, yo me volví un profesional en buscar no. ¿Por qué? ¿Por qué los no me acercan a un sí? Hay una ley, yo siento que hay como una ley, es algo que siento en mi corazón, que cuando yo corro unas millas de no, me va a llegar un buen sí. Yo corro varias millas de no y me llega un sí. Como que es algo que es natural, es algo que pasa. Hay gente que me dice, Andrés, es que a mí todo el mundo me dice que no. Y este negocio no sirve, pues yo estoy frustrado. Yo entré a esta, yo entré a esta, yo entré a esta, yo entré a esta, yo entré a la otra, yo entré a otra, yo entré a esta, esta, esta. Y todo, yo estoy desilusionado en la industria porque en todas me dicen que no. ¿Ustedes creen que eso es verdad? Yo en la capacitación en vivo hice esa pregunta. Vamos a ver si aquí me la responden parecido. Yo creo que Nori si sabe la respuesta ese día que es la que me dio porque tenía razón la respuesta que me dio la persona y es una persona que te dice a ti. ¿Que todo el mundo le dice que no? ¿A cuántas personas le ha dicho? ¿Alguien me puede dar una cifra? ¿A cuántas personas creen que era ahí en el chat? ¿Alguien que me diga? Una persona que le diga a uno, no, es que a mí todo el mundo me dice que no. ¿A cuántas personas le habrá dicho? ¿Alguien me puede decir? ¿A cinco Nori? Muy bien, Elio. ¿A cinco? ¿Mínimo cinco? ¿A sus familiares? ¿A diez? ¿Por mucho? ¿A siete? ¿Ustedes creen que una persona que le ha dicho a cincuenta personas, será que todas le dicen que no? ¿Será que se le dijo a cien? ¿Será que todas le dicen que no? ¿Será que le dijo a doscientas? ¿Será que todas le dijo que no? Entonces, cuando una persona te dice que todo el mundo le dice que no, créeme, esa persona todavía no tiene metas claras, no tiene sueños todavía, o sea, no han pesado en esto, o sea, no han pesado en esto, y es una persona que todavía no está dispuesta a aprender, es una persona que no se conecta al sistema normalmente, no se conecta, una persona que te dice que todo el mundo le dice que no, no se conecta al sistema, no tiene fe todavía en su producto, realmente, o sea, le falta todavía mucho. Y hay gente que va a decir, no, yo sí, no, 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 realmente, la persona que no está teniendo resultados es porque no está hablando, la persona que no está teniendo resultados es porque no está pagando el precio, la persona que no está teniendo sis es porque no, no, tiene que pasar por nos, entonces yo voy por nos, yo todos los días voy por nos, por veinticinco nos, por treinta nos, yo voy por nos, ¿por qué? Porque es que el no a mí me da valentía, ¿cómo me da valentía el no? ¿Cómo el no me va a dar valentía a mí? Sí, a mí me da valentía el no, porque yo voy, digamos, a una droguería, es un ejemplo, y yo veo un muchacho joven, ¿cierto? Y a mí algo me dice, ay, no le diga, pero entonces yo me acuerdo que yo voy por un no, entonces yo digo, ay, no, pues que me dé el no, entonces me lo prospecto con toda, me lo prospecto, le hablo, ya ves el plan, lo tengo y tatuado a mi corazón, en mi mente, chévere que ustedes lo aprendan, ya me lo sé, entonces yo ya puedo dar una presentación, así sea con una hoja, con lo que sea, ya sé hablar de los productos, ya lo sé, ya estoy preparado para eso, entonces yo le doy un plan, y lo medio que veo que está un poquito embolatado la máquina, le envío más información, y ya, yo lo dejo ahí picado, si yo vuelvo y paso, y la persona ni me determina, ya eso fue un no, porque hay gente que a veces no es capaz de decirte que no, hay gente que te dice, no, me interesa, hay gente que no es capaz de decirte que no, pero para mí, ¿Qué pasó aquí? 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 En un segundo. Ya. Entonces, yo voy por esos no, y a veces los no también están camufladitos, los no están camuflados a veces con esa persona que te esquiva, que no quiere, que la vaina, ya, entonces ya, tienen tu no en su corazón, porque también hay una cosa, es que tú, esas personas que tú le envías información, que tú lo has prospectado, y te huyen, y no te contestan, y toda la vaina, y tú ahí detrás, venga, ¿será que sí? ¿será que no? Y te quedas esperando toda la semana hasta ver si esa persona te dice no, o te dice sí, pierdes tiempo, y no creces, y hay personas que se quedan, no, es que yo alejé, mi tío, y mi tío no me dijo nada, a ver, ¿qué me dice? Y yo le enviaré a mi tío, no, de pronto esa persona que no te ha respondido nada, mándele un testimonio, mándele una cosita ahí, ay, como, como ese granito, o sea, la gallinita, ese maicito, ahí déjalo, pero tú sigue, váyase por no contundentes, por no, ¿sí me entiendes? Hay gente que a veces tú ya lo haces, llegas a un momento donde lo haces de verdad tan bien que la gente no es capaz de decirte que no, pero no quiere entrar, no es un momento, y te dicen que no, pero ¿qué pasa? Que cuando tú vas por esos no, te vas a sorprender, porque van a llegar los sí, ¿a usted no le pasa que usted va por un sí y recibe un no, y va por un no y queda quizás reciba un sí? Y cuando usted va por un no, no le duele, ¿sabe qué pasa? Cuando yo voy por un no, yo digo, excelente, trabajé, mi primer no, no, buenísimo, no, tal, tal, no, 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 sí, oye, sí, sí, vamos, listo, no me emociono normal, es algo natural de mi negocio, no me desanimo por lo no, y no me emociono por el sí, es algo que es natural que tiene que pasar, yo me emociono en el momento que ese líder explota, ese líder la ve y, boom, oiga, buenísimo, ahí sí, vale la pena trabajar con esa persona, pero, créanme que hay que tener metas claras, entonces tú tienes que decir, bueno, yo le quiero hablar a 20 personas, tengo que, yo no me puedo acostar sin, sin realmente haber construido algo en mi negocio hoy, yo no me puedo acostar, o sea, yo no puedo dar el lujo de pensar que voy a fracasar, yo no me puedo dar ese lujo, no, no puedo, eso es horrible, no, no, eso no puede estar en mi mente, en mi corazón, creer que voy a fallar, de verdad que quiero que entiendan eso, que quiero que entiendan eso y no dejen que eso pase. Entonces, ahora, aquí, desarrollo una estrategia efectiva, entonces tú dices, bueno, ¿cuál es mi meta? Antes de metas realistas, metas claras, no viniste a probar, viniste a hacerlo, sabes que tienes que hablar con la gente, ¿cierto? Sabes que tienes que hablar con la gente y demás, entonces, ¿cuál es? Yo les cuento aquí algo que yo lo comentaba en la capacitación en vivo, y es que hay personas que tienen sueños diferentes, cada uno tiene un sueño de algo, digamos que hay una persona que dice, yo tenía un equipo, una persona que decía que el sueño de ella era ganarse un millón de dólares, un millón de dólares era el sueño de ella, y uno tiene que tener claro los sueños, porque cuando uno no tiene claro los sueños, no puede desarrollar una estrategia efectiva, uno tiene que tener claro los sueños, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? Tenerlo tatuado en su corazón, en su mente, tienes que saber qué quieres en la vida, si tú no tienes claro tu sueño, no va a haber absolutamente nada, porque si no tiene claro el sueño, ¿qué va a construir? ¿Por qué va a luchar si no tiene claro el sueño? No, no, si no tiene claro el sueño, no hay nada que hacer, va a estar como una veleta aquí para allá, allá para acá, cualquier bule sirve, no, hay que tener claro que quiero, ¿ok? Cuando tengo claro que quiero, ya tengo una estrategia, entonces esa persona dice, quiero un millón de dólares, listo, vamos a poner que esa es la meta, quiero un millón de dólares. Ahora, ¿cuál es la estrategia que me va a llevar a ganar un millón de dólares? Entonces, hablo con 20 personas diarias, doy tantas presentaciones, me capacito, escucho un testimonio mínimo al día, me capacito de los productos, soy producto del producto, hago una reunión, una reunión en casa, apoyo a un líder, o sea, tengo que tener estrategias claras y también va a llegar la procrastinación, perder el tiempo. Entonces, cuando estoy perdiendo el tiempo, yo me tengo que acordar, esto que estoy haciendo me acerca a ganar un millón de dólares. Todos los días tú tienes que preguntar, depende de tu meta. Entonces, por ejemplo, no, es que hoy me voy a poner a una maratón de Netflix todo el día. Entonces, tú te acuerdas o hablas con tu equipo, depende de las metas. Esto nos acerca a nuestros sueños hoy. Ver una maratón de Netflix nos acerca hoy. No, no nos acerca. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué nos acerque más? Hagamos otra cosa. Y realmente, eso es lo que tenemos que hacer, estrategias efectivas, ponerse metas. Yo quiero lograr esto, yo quiero subir de rango, yo quiero, por ejemplo, una meta mía. Desde el comienzo, facturar todas las semanas. Es una meta. Es una meta. O sea, sacarme comisiones todas las semanas. Todas las semanas. Estar comisionando todas las semanas. ¿Sí? Que no sea un golpe de ser, ay, no, es que traje a alguien y comisioné. No, es no. Comisionar todas las semanas. Es mi meta. Todas las semanas comisionar. ¿Sí? Es una de mis metas. Entonces, tengo que hacer estrategias para que eso suceda. Formación, como les digo, formación y desarrollo importante. Si tú no te desarrollas, si tú no, si tú no te formas, tú no puedes dar valor a los demás. Tú no puedes brindarle valor y conocimiento a tu equipo. Porque el líder que se forme y se desarrolla es el líder que menos se queja, es el líder que más da, el líder que da soluciones, el líder que está ahí, el líder que realmente está aportando, el líder que sabe que no todo el camino del éxito es así como, ¿no? Hay picos, hay bajadas, hay te caes, te levantas, se cae equipo, se te va gente. Es normal. Es normal. Es normal y pasa. Y tienes que entenderlo. Pero, ¿cómo tú quitas todas esas piedras mentales con la formación, con los testimonios, con los libros? Entonces, nadie, absolutamente nadie va a poder tener éxito y está comprobado en la industria de las redes de mercado. Por eso compañías de más de 60 años tienen un sistema de capacitación tan fuerte que antiguamente se vendían discos, CDs, de todo, de charlas, de esto que estamos viviendo en este momento, de esto que estamos haciendo ahorita de capacitación. Un líder que no se motiva, que no se capacita, que no se llena primero la mente. Es un líder que no puede crecer. Hay un libro muy bueno que creo que es este, La Magia de Pensar en Grande, o creo que es ese. Que decía que tus finanzas van a crecer en la medida que tú crezcas. Y cómo tú vas a crecer financieramente, pues también creciendo tú. Y cómo creces de verdad. Liderazgo, historias de éxito, gente que ha logrado lo que tú quieres lograr. Tienes que seguir a la gente que ha logrado lo que quieres lograr. Punto. Ya, eso es lo que tienes que hacer. Seguir a la gente que ha logrado lo que tú quieres lograr. Ok, para que lo tengan claro. Entonces, estar a la vanguardia, tener postura, todo esto. Ahora, construye relaciones sólidas. Y aquí, de verdad, quiero que ustedes tengan esto muy en cuenta. Y es que aquí hay personas que se tiran la materia prima de su negocio. ¿Alguien sabe cuál es la materia prima de su negocio? Yo ya lo he dicho en capacitaciones. ¿Cuál es la materia prima de su negocio? ¿Alguien sabe? Escribanlo ahí rápidamente en el chat. ¿Quién, quién, quién? Rápidamente. ¿Quién? ¿Quién, quién, quién? ¿Alguien sabe? ¿No? ¿Ninguno? Bueno. La materia prima de su negocio son las personas. ¿Ok? Y la gente a veces daña la materia prima de sus negocios. ¿Cómo lo daña? Por ejemplo, tú estás prospectando a alguien, ¿cierto? Y esa persona te dice, oye, no, no, no quiero. Entonces, tú le dices, usted no tiene visión. Usted no, usted, usted, usted es, es un falta de cerebro. Usted es tonto. Usted, usted no, usted no, no tiene liderazgo. Usted, ¿qué le pasa? Muerto de hambre. Hay gente que es así. Hay gente que cuando tú le dices que no, te insulta. O tú insultas a la gente que te dice que no. Es el peor error. Porque ese es alguien que ya jamás se va a firmar contigo. Jamás. Ya perdiste. Y esa persona no viene sola. Esa persona tiene un círculo de gente a su alrededor. Y así sucesivamente se va expandiendo. Eso es horrible. Entonces, ¿qué es lo que tú tienes que hacer? Cuando cuidar la materia prima de tu negocio, que son tus relaciones. Es la gente que está contigo. Crear relaciones sólidas es lo más importante. No somos moneta de oro para que le viene a todo el mundo. Hay gente con la cual de pronto no te vas a llevar muy bien. Pues trabajen separados. Cada uno tiene su independencia. Pero nunca se vayan a insultar de esa manera. Porque la gente te va a tener miedo. Te va a tener recelo. Hay gente que es como un jefe. Hay gente que quieres exigir. Hay gente que quieres pasar su voluntad. Hay gente que no deja brillar a los otros porque se cree que mejor dicho es intocable. Entonces la gente no puede hacer nada. No puede hablar. No puede opinar. Es un miedo. Todo eso. Todo eso daña. Daña. Y en la medida que tu negocio va a crecer. Tu negocio va a crecer con las semillas que tú siembres. Esa persona que te dijo hoy no. Esa persona te dirá que sí mañana. Y así sucesivamente. Yo se los dije en la capacitación en vivo. Y es que... Esperanza dice muerto de hambre. Uy, sí. Sí, hay gente. Sí, sí. Yo les decía que uno tiene que tener postura también en el negocio. Para construir relaciones sólidas. Tiene que tener postura. Porque a veces por la ansiedad, por querer tener resultados y eso, tú lastimas a las demás personas. Y también dañas prospectos. Es como el niño que se le declara a la niña. Antiguamente se usaba que se le declaraba. Oye, ¿quieres ser mi novia? No iba al colegio. Se le declaraba a la niña y la niña le decía. No, pues lo voy a pensar. Sí. Y el niño, pues bueno, lo esperaba. Normalmente al otro día llegaba el niño y le preguntaba. Oye, ¿qué has pensado? Entonces la niña le decía. No, pues que sí o que no. Digamos que le diga que no. Entonces hay dos tipos de niño. Lo mismo hay dos tipos de líder. El niño que puede insultar. El niño que puede intentar rogar. No, pero mira. Yo te voy a hacer la niña más feliz. En ese momento la niña pierde completamente el interés. Si el niño se pone. No, pero es que usted también es muy creyente. También va a perder completamente el interés. Pero si ese niño que se declaró. Que le dijeron que no. Cambia muchas cosas. Digamos que yo, en mi caso, no se puede aplicar. Porque yo no tengo pelito. Pero imagínense que. Fue un niño bien mechuito. Entonces se cambia el look. Se peina. Se echa gelecito. No sé. Se vuelve interesante. Aprende un arte. Cualquier cosa. Porque ¿qué pasa? Que cuando a ti. Alguien te dice que no te va a estar observando. Es lo mismo que la niña. Que le dice que no al niño. La niña lo va a estar observando. La niña lo va a observar. Porque cuando la niña le dijo que no. Ella va a mirar si la decisión que tomó fue la mejor. Entonces va a quedar mirándolo. Y si lo ve rogando. Va a perder completamente el interés. En el. Uy, sí. Que boletas. En el chino. Pero si lo ve. Que no. El chino. Sigo. Que el siguiente. Se volvió más deportista. Interesante. Huele rico. Se cambió el peinado. Se ve como. Canta chévere. Baila. Se mete a hablar de teatro. Todo. Lo interesante. Pues. Baja. Como que miraba. Miraba bien. Y como que iba a intentar dar un acercamiento. Porque. Como que dijo. ¿Qué hice? Lo mismo pasa en el negocio. Sí. Esa persona que te dijo que no. Va a ver tu éxito. Va a ver que estás creciendo. Va a ver que estás ganando. Va a ver que te estás duplicando. Te va a ver feliz. Te va a ver echando raíces. Te va a ver. Con frutos. Y esa persona que te dijo que no. Va a decir. Oye. Cuéntame. De pronto no te entendí bien. Alguien me habló. Y como que ahora sí quiero escuchar. Pero cuando tú. No mantienes relaciones sólidas. Tú vas dañando. Vas dañando eso. ¿Listo? Sigue un sistema. Probado. Es importante. Que te conectes al sistema. Que te capacites con los productos. Que seas producto del producto. Que te apasiones. Pero sin fanatismo. Bien. Porque el fanático ya no ve más allá. Sino que tengas. Realmente. Una formación. Que te va a dar carácter. Que te va a dar resultados. Conecta a la gente al sistema. Paláncate. Con tus líderes. Capacítate. No quieras reinventar la rueda. ¿Sí? De verdad. Duplica a la gente. Que está teniendo resultados. Que estás teniendo. Tú tienes resultados. ¿Qué estás haciendo? Duplica a esa gente. Que pronto está. ¿Tienes resultados que tú? Duplica. Un segundito. Un silencio. Que algo pasó. Un segundito. Entonces. Eso es lo que quiero que. Que tengamos en cuenta. No. No. No podemos. Reinventar la rueda. Está el sistema. Todas las compañías. Estén un sistema. El liderazgo. Acompañar los eventos. Ir a los eventos. Hacer lo posible. Llevar invitados. O sea. Sigue un sistema. Si te estamos diciendo que. Habla con la gente. Que hagas llamadas. Que hagas esto. Es porque funciona. Ha funcionado por más de 60 años. Ha funcionado. Es lo que más funciona. Hay muchas cosas nuevas. Y todo. Pero nada como las llamadas. Nada como las reuniones. Nada como los encuentros. Nada como esa energía. Que se siente en vivo. No hay nada. Como eso. Entonces. No te quedas reinventar. No. Es que yo ya. Hice un sistema. Y ahora puse una publicación. En internet. Y me quedé esperando. Y hay gente que se quedó esperando. Dos, tres años. Y no pasó nada. Porque si está bien. Y todo que tú lo hagas. Pero no. Pero lo que ya está comprobado. Que funciona. Por más de 60 años. Sigámoslo en la industria. Sigámoslo. Y la compañía. También. Tiene sus capacitaciones. Y aprendamos. Y sigamos. De verdad. Para poder tener. Resultados. Ok. Persistencia y paciencia. Esto es otra cosa. Persistencia y paciencia. Esto no. Nadie construyó una historia de éxito. De la noche a la mañana. Nadie. Nadie. O sea. Por más de que tú veas que hay gente que llegó en un mes. Y se hizo. Te planteamente porque hay casos espectaculares. Después esas personas. Si se quieren mantener. Tienen que seguir con su liderazgo. Es personas que llegaron a esos rangos en un mes. Tuvieron que vivir un proceso de meses anteriormente. Para poder tener la credibilidad. Y lo que tienen ahorita. Y todos vamos a tener que vivir un proceso. De pronto tú dices. Que llega gente más rápido que yo. No. Cada uno tiene su proceso. Cada uno se está capacitando. Hay que perseverar. Vas a ver que hay gente que te dice que sí. Y trae dos, tres, cuatro personas. Pues se apagan. O hay gente que no lo va a hacer ahorita. Pero después llegará su momento. Y después serán de pronto. Esos top líderes de la compañía. Entonces. Hay que tener paciencia. Porque de pronto construiste un negocio. Y se te cayó. Y te va a tocar volver a levantarlo. Lo importante es que tú sigas. Que tú te mantengas. Porque cuando tú ya encuentras. El lugar donde sientes que puedes florecer. Ya. No le votes más 20. Ágale. No va a ser fácil. No va. No va. No. Nadie dijo que el éxito iba a ser regalado. Nadie. De verdad. Créanme. No hay doctor que no haya tenido que vivir sus 10 años mínimo de carrera. ¿Sí? No hay ingenieros de sistemas que haya tenido que realmente matarse aprendiendo programación y demás. De verdad. Créanme. Para ser exitoso. Para ser exitoso. Para lograr algo en la vida. Toca apagar ese proceso. Y a veces es duro. Y a veces morimos en el intento. Esto es algo fundamental para tener éxito. Es. Siga. Y siga. Y siga. Y vaya por esos no que yo les digo. No importa. Pero siga. Que ese no le resbale. Y siga. Y hay gente que te va a juzgar. Hay gente que te va a criticar. Hay gente que va a ser cruel a veces. Yo me acuerdo que cuando yo empecé en la industria. Hace años. Una persona. Yo ya le conté. Creo que ya saben. La historia que me dijo. Yo lo llamé. ¿No? Normal. A prospectarlo. Y me dijo la persona. No Andrés. Usted me está hablando de esos negocios de pirámides. De redes de mercadeo. Y eso. Eso existe hace más de 60 años. Mi abuelo estuvo. Eso nunca le decidió. Para nada. Mi papá por ahí también. Y eso no. Eso es mentira. Más bien nos reunimos. Yo le enseño. Cómo hacer negocios. ¿No? Me dijo. Y me dijo estas palabras que nunca se me van a olvidar. Me dijo. Cuando usted tenga un cheque. De 20 millones de pesos. Me llama. Pues yo. Ya he tenido. En mi back office. Y todo eso. Eh. Más de 20 millones de pesos. Más. Y. Yo no lo he llamado. Porque. Ya sería. Esa persona. Si yo lo llame. Con un cheque de 20 millones de pesos. No va a entrar. No va a entrar. Porque. Yo creo que ni se acordará. Hay gente que te humilla. Y ni siquiera se acuerda. Pero saben. Yo si. Yo solamente le mandé información. La ignoró. Lo único que les puedo decir. No le mandé la información de lo del dinero. Simplemente información. Como. Yo ya hice. Diseñé. Un texto también. Que tengo un whatsapp mío. Con un par de videos importantes. Donde hay gente que realmente. No se deja ni hablar. Pero yo no me rindo. Yo simplemente le envío. Hola soy tatata. He tenido tanta trayectoria. Éxito en esto. Mira esta información. Puede cambiar tu vida. Esto te puede servir. Y hay gente que me dice. Oye. Me interesa. Hay gente que me dice que no. Pero yo. Simplemente le. Le mandé. Pero. ¿A qué voy con esta gente? Que te va. De pronto. A decir que no. De una manera. Fea. E hiriente. Que son el motivo. Son el motor. Para mí. Ese señor. No sabe el favor. Que me hizo. O sea. ¿Cómo será que no se me ha olvidado? Yo no le tengo rencor. Ni nada. Y lo aprecio. Porque me hizo un favor impresionante. Me dio unos motivos. Para tener éxito. Cuando no tenía nada. Me dio unos motivos. Para tener éxito. Impresionantes. Unos motivos. Hasta el sol de hoy siguen. Entonces. Básicamente. Estos puntos. Hasta acá. Son fundamentales. Para tener resultados. En esta industria. Realmente la persistencia. Tener metas claras. Tener acción. No rendirse. Todo lo que ya hemos hablado. Tener los sueños. Tener los sueños. Tener los sueños. Tener los sueños bien establecidos. Son cosas básicas. Todo esto en conjunto. Son cosas básicas. Que hacen a un buen networker. Construir las relaciones sólidas. Todo esto que les estoy diciendo. Hace que. Que las cosas se te den. Y cuando tú. Ya. Realmente. Estás teniendo éxito. Créeme. Que hay un dicho que dice. Que la plata llama plata. Y si es verdad. ¿Por qué? Porque básicamente. Tú no estás estresado. Y te llegan las cosas. Tú tienes dinero en tu billetera. Y te llega más dinero. Porque tú no estás estresado. Que va a buscar el centavo. Nada. Usted está tranquilo. Y le llega. Y le llega. Y le salen los negocios. Y le salen las vainas. Y llega la gente. Y le llegan los regalos chéveres. Y le llegan las vainas. Y todo. Todo llega de una manera impresionante. Se los aseguro. Es una bendición. Entonces de verdad. Que quería que. Tuvieran ustedes esta capacitación. Que es poderosa. De verdad. No sé si tengan. No sé si quieran. Decirnos algo. Comentarnos algo. De verdad. Que el que quiera. Hablar en este momento. Me dice. Y de una. Yo sé que aquí hay personas. Que están teniendo resultados. Que están. Generando. Ya. Buenos ingresos. Y está hasta ahora. Comenzando. Que eso es algo. Muy chévere. Pero. Quiero que sea su momento. Cuando. Las personas. Pues quieran. Quieran cada uno. Dar su. Su. Su opinión. Su. Lo que quieran compartir con nosotros. Si alguien quiere. Pues. Lo hacemos ahorita. O si no. Pues. Ya. Daríamos por concluir. Esta capacitación. No sé. Si alguien quiere decir algo. En este momento. Es ahora. Oye. Eh. Elberto. Muchas gracias a ti también hermano. Es ahí. Bueno. Pues entonces. No siendo más. De verdad. Llévense todo esto. Va a quedar grabada. Para que la puedan ahí. Yo se las compartiré. Para que la puedan repetir. Repetir lo que sea necesario. Y se mentalicen esto. Así que vamos con toda. Ustedes son los arquitectos. De su propia vida. Ustedes. Realmente. Independientemente. De lo que haya pasado. En su pasado. Así. Hayan sentido. Que hayan fracasado. No le crean a su mente. Porque ustedes pueden ser. Los más exitosos. Donde están. Y si están aquí. Pueden ser los más exitosos. Solamente. Basta una cosa. Una decisión. Creer. Decir. Lo voy a hacer. Cueste lo que cueste. Y punto. Hay miles de piedritas. Que se van a querer. Meter en tu cabeza. Solo bárrelas. Todos los días. Y sal adelante. Dios los bendiga. Cuídense mucho. Chao. 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 Chao.